Hola culé, tengo buenas noticias, ¿te has enterado de que Messi puede volver al Barcelona? Antes de darte esta mega noticia, suscríbete ya al canal. El Barcelona ya empieza a pensar en la próxima temporada, queriendo volver a presentar un buen fútbol en las competiciones, y uno de sus planes es el regreso de su mayor ídolo, Lionel Messi. ¿Qué dejó el club en 2021, tras una importante crisis financiera que hizo que el Barça no pudiera mantener al deportista? Recordemos que su contrato con el PSG termina a mediados de 2023. El Barcelona está estudiando negociar algunos jugadores para conseguir fichar a Messi. Algunos nombres parecen ya seguros, según la prensa española, el club catalán quiere negociar el defensa Gerard Piqué y Jordi Alba. Fambla Ograna, ¿apruebas el regreso de Lionel Messi, deja tu opinión? Adiós. 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 Adiós.